¿Cómo se haría la fórmula? Porque ahora se utiliza mucho el tema de la fórmula, ¿no? ¿Cómo han ubicado la fórmula ustedes? ¿La farina de Bercelli? Porque digo que... No quiero hacer comparaciones con el gobierno nacional ni nada por eso, ¿no? Se utiliza mucho esto de la fórmula. Daniel, un poco, digo... ¿Quién es Daniel La Farina? ¿Quién es Daniel La Farina? Bueno, Daniel La Farina es un vecino común más de la ciudad. De que, como muchos arroyistenses, llegó de otro lugar. Cuando conocí a mi mujer, que es nativa de Arroyito, nació mi primer nena, nos hicimos venir a venir a esta ciudad. Y bueno, soy un hombre fundamentalmente de familia, ¿no? Creo en los principios familiares, que siempre me gusta mucho también a mí disfrutar de la familia, estar en mi casa. Seguramente a mí pocas veces me van a poder encontrar en algún bar, en algún... o por la noche, ¿no? Yo soy una persona que le gusta disfrutar de sus afectos, de sus vínculos. Y sobre todo también creo yo soy una persona sencilla, ¿no? No me gusta lo que es banal, lo que es para aparentar, lo superficial, ¿no? Yo creo que soy una persona dentro del molde, ¿no? De una persona sencilla. Es lo que así me gusta. Me gusta definirme, ni más, ni mejor, ni peor que cualquier otro ser humano, si no trato de ser yo mismo día a día sin querer ser otras cosas. Sí, por ahí como se sabe denominar del trabajo a casa y de casa al trabajo, ¿no? Más allá de que siempre se tiene también el lugar para el esparcimiento, siempre dentro de la familia, igualmente, ¿no? Trato todos los días de mi vida hacer eso. Ahora es del trabajo a la campaña y de la campaña al trabajo, y de la campaña al trabajo a la campaña. Se agrega un ítem más, ¿no? Entonces cuesta un poco parar en casa, pero sí, sí, sí. Eso siempre, siempre a mí, siempre me ha gustado así. Nunca habíamos estado en la rutina también, por ahí dicen, que soy una persona por ahí hasta previsible por una persona, digamos, muy estructurada, pero siempre a veces ha sido bien con la rutina. Y bueno, yo creo que, digamos, en las cosas simples está la felicidad. Y yo lo que siempre trato de buscar es que las cosas sean simples. Vivena, en su caso, digo, bastante tiempo ligado a esto que tiene que ver, uno dice, ligado a la política, porque bueno, estamos hablando del tema político. Pero yo diría más ligado a siempre estar en una función pública, ¿no? Exactamente, sí. Que digamos, se te conoce mucho, quienes por ahí estamos aquí en la ciudad, te conocemos mucho porque siempre estás y ha estado, estás, y la intención es seguir sumando en este nuevo desafío, porque es un desafío, ¿no? Sí, 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 sí. Por ahí, no, creo que no hay que confundir que haya estado, que esté desde hace 15 años en el ámbito público, sea una persona política, si bien he acompañado en campañas, pero nunca he ocupado un lugar, digamos, desde la función política. Pero sí, 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 es un desafío al que me animé. Cuando Daniel me lo propone, no me decidí ahí en el acto, porque la verdad que no me lo esperaba, yo le dije desde un primer momento que lo iba a acompañar, como he acompañado a Mauricio también en sus campañas. Y bueno, fueron meses acompañándolo, haciendo visitas, y fui conociendo a un Daniel que me convenció, y creo que somos un complemento desde las distintas profesiones que tiene cada uno, y desde las distintas funciones que ocupa en el municipio, para poder armar esta fórmula. Dijiste justo, hay una frase justa ahí, lo que tiene que ver con las distintas funciones que se tienen. Funciones que conoces bien, sabes muy bien todo lo que pasa en la gente, lo que ocurre con la gente, porque digo, mucho tiempo trabajando desde la función pública, ahora te toca entrar a, ¿cómo se dice? La planta política, el plano político, los funcionarios de alto rango, para ponerlo así, digamos que también eso sirve, suma, porque conoces bien el paño. Sí, sí, más allá de eso, nosotros con Daniel tuvimos una reunión donde yo le pedí justamente eso, que me deje seguir colaborando con las áreas en las que he estado todos estos años involucrada. No simplemente ocupar el cargo de presidente del consejo, sino también seguir involucrándome en las otras áreas. Sí, sí, yo digo, una vice intendente bien posicionada, ¿no? Sí, lo que los centros siempre charlamos con Viviana, ¿no?, de una fórmula, que lo decimos, lo decimos siempre, una fórmula 50 y 50, ¿no?, donde ella va a poder decidir, y que cuando ella toma una decisión, no es que yo la vaya a desconocer, ni viceversa, ¿no? Viviana me ha pedido que yo, que la he conocido también en este tiempo, es una persona que está 100% comprometida con su trabajo, pero he visto a Viviana ir a trabajar los domingos, ¿no?, cuando no tenía la obligación. Sí, no, sí, sí, quién era, conocemos. Que tiene una conducta intachable en la gestión pública, y bueno, ella me ha pedido que quiere seguir y tiene una capacidad y un potencial enorme. Entonces, ella va a seguir estando vinculada a todas las áreas, y como bien te lo decía Viviana, ¿no?, yo, por mi parte, por mi formación, por mi carrera, soy tal vez más técnico, tengo un perfil más de planificar, de proyectar, y ella tiene un perfil más que da una mirada social, ¿no?, a lo que es el banco de la gestión pública. Entonces, por eso creo que somos un buen complemento, por eso creo que somos un 50 y 50, y ambos compartimos, ¿no?, la misma visión del arrocito que queremos. Es difícil preguntarles a ustedes cómo es un día de ustedes, porque ustedes me lo han planteado desde que comenzamos la nota, lo plantean, ¿no? Por eso digo que en el caso de Viviana sigue con una rutina, con un trabajo que lo viene haciendo, que lo ha hecho siempre, pero que siempre hay que estar. Y en el caso de lo que planteaba usted, Daniel, es exactamente igual, ¿no? O sea, digo, ¿qué les voy a preguntar? ¿Cómo es un día de ustedes? Y me van a decir que es pleno a las funciones que les toca. Sí, sí, durante la mañana, los dos estamos abocados al trabajo, bueno, desde lo que tenemos en la municipalidad, y por la tarde, bueno, yo, también los que me conocen saben que trabajo en Acercar, así que estoy en Acercar y acompañándolo el tiempo que me sobra a Daniel y me voy acomodando con los horarios por la tarde para salir y revisitar y hacer entrega de nuestras propuestas. ¿Cómo manejan los tiempos? Sí, 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 la verdad que somos, con Viviana somos los dos laburantes, ¿no? Ella, a la mañana, como bien te dice, arrancamos trabajando en lo que es nuestro trabajo. Yo soy actualmente secretario de Obras Públicas, tenemos toda una cartera de obras y cosas para hacer también en nuestra ciudad que te demandan un día a día que es terrible. A partir de las cuatro y media, cuatro, cinco de la tarde, a veces recién por ahí uno se puede desprender un poco de lo que es la vida, digamos, de funcionario para ponerse a trabajar, ¿no?, en la vida de campaña. Recién venimos a Viviana de recorrer el sector sur, porque juntos nos hemos propuesto de visitar cada uno de los domicilios de Mar Rositense para contarles quiénes somos, para contarles nuestra propuesta y para que los mismos vecinos nos cuenten las problemáticas y nos vayan dando las sugerencias. Así que hoy, el día nuestro es, digamos, prácticamente ocupado al ciento por ciento y, bueno, es lo que hemos elegido hacer y es lo que vamos a hacer hasta tanto del cuero, como quien dice. Sí, además, el complemento creo que es muy claro, ¿no?, desde lo social, desde lo que tiene que ver en cuanto a obras públicas. Digo, por ahí, Daniel, no sé si hablar si es una ventaja o no, pero digo, el tema obras es siempre lo que la gente ve. Es como uno dice, todo entra por la vista. Si se hacen cosas, si se hacen las casas, si se van cumpliendo con las distintas etapas, los desagües, todo lo que ya sabemos. ¿Eso ayuda cuando les toca ir en el mano a mano con el vecino? Porque, bueno, hay vecinos que están de acuerdo, hay vecinos que no, hay vecinos que tienen otra idea, mejor, política. Política, digo, por ahí, ¿qué es lo que encuentran ustedes? Mira, la verdad que, y hay, yo no tengo ningún, digamos, enrubor en decirlo, yo llego, yo hace tres años, yo no imaginaba que fuera un candidato de intendente. De hecho, yo trabajaba en el sector privado, como cualquier otro que está escuchando la entrevista. Yo entro porque queda un cargo vacante en obras públicas, cuando asume el segundo periodo de gestión, Mauricio. Ahí Mauricio me lo ofrece un poco, que yo también lo ofrecí, bueno, y ahí empecé a trabajar. Y esto de la buena, digamos, gestión que se viene realizando, sobre todo en capi, en obras públicas, con obras de vivienda, de desagües, de los espacios públicos, eso hace que yo entre, digamos, en la vidriera y que hoy, hablando aquí, ante los medios, como un candidato a intendente. Y afortunadamente, cuando recorremos los barrios, cuando recorremos las casas, la gente reconoce esta gestión, nos reconoce, me reconoce como parte, de la gestión que más obras ha hecho por Arroyito. Sobre todo obras que le vienen a solucionar el problema definitivo a la gente, obras que muchos otros gobiernos, obras que muchas otras gestiones, no voy a hacer los motivos, ni por mejor o peor, fue una decisión política, ha hecho hincapié en otras cuestiones, bueno, en esta gestión hemos decidido tomar el toro por la asta y resolverle los problemas a la gente. ¿Por qué no se hacían desagües antes? Pues bien, porque para hacer desagües hay que invertir más de 20 millones de pesos por año y recién al tercer año de inversión, cuando se comienza la obra del río hacia el centro, recién ahí se empiezan a ver los frutos. Entonces, había que invertir 40 millones, 45 millones de pesos antes para que la gente empiece a palpar un beneficio directo. Dijimos 45 millones de pesos, 45 millones de pesos son 50 casas, son 60 cuadras pavimentadas, son 45 plazas. Bueno, ahí está, ¿no? Porque muchos gobiernos, muchas gestiones no tomaban el toro por la asta y no resolvieron el problema a la gente. Y eso, cuando vamos en el puerta a puerta, vecino a vecino, la gente en Arroyito lo reconoce. La gente en Arroyito lo reconoce, nos reconoce la gente el plan de vivienda, nos pregunta si vamos a seguir con el plan de vivienda. Claro que vamos a seguir con este plan, lo vamos a terminar en 4 años, vamos a lanzar un plan de 600 nuevas viviendas, vamos a seguir con los desagües, vamos a seguir con los espacios públicos y tenemos también muchas más propuestas, que trabajan en el sentido de son propuestas a corto, mediano y largo plazo, propuestas a solucionarles problemas concretos a la gente. Como le solucionamos un problema concreto que era el desagüe, como le solucionamos un problema concreto como era el déficit habitacional, bueno, vamos a apuntar ahora también, creo que llegó el momento de hablar de Arroyito poloeducativo, estamos en gestiones para traer la universidad pública y gratuita a Arroyito. No lo estoy diciendo como una promesa de campaña, sino que ya nos hemos puesto a trabajar, ya hemos tenido reuniones con los distintos rectores de la universidad y ya nos han prometido, ellos mismos nos han sugerido el nombre de campus este universitario, donde seguramente si nos toca estar en el gobierno con una promesa del decano de ciencias económicas de podernos a trabajar para que en Arroyito a partir del próximo año se den los tres primeros años del ciclo básico de la carrera de contador en nuestra ciudad. Qué importante, cosas que se logran gestionando, tratando o siempre queriendo solucionar problemas concretos a la necesidad de la gente. Vivera, ¿qué se tuvo cuando te dijeron que tenés que ser vice-internet? No, es que no me dije, en realidad... No te dije, no te avisaron. No, no, no. Cuando me lo propone Daniel fue a principio de año recién, me tomé todos estos meses, o sea, cuando hicimos el lanzamiento de la fórmula, hacía apenas, yo creo que una semana que yo había confirmado que el primero, por supuesto, que se enteró fue Daniel, no fue en una reunión general de equipo que semanalmente hacemos, porque, bueno, habíamos tenido una previa y como que ya era tiempo de definir. Así que, bueno, ya era una cuestión que venía pensando desde hacía meses y finalmente me decidí. Primero lo notificamos a nuestro equipo, que es un número, gracias a Dios, importante de personas, personas nuevas que están trabajando y que nos están apoyando y, bueno, a los días hicimos el lanzamiento de la fórmula. Bueno, altamente positiva. He recibido muchos mensajes de aliento. Así que, muy bien. Porque quería llevarlo a este punto. ¿Usted tiene idea quién eligió como viceintendente? Yo digo en el buen servidor de palabra. No, no, no. ¿Por qué? No, no, porque por ahí puede haber susto. No, no, no. No, no, no. No, porque hemos dicho, hemos dicho, se ha aclarado bien, tiene una conducta intachada. Yo digo, no voy a decir ni qué rompe, ni nada de esas cosas, pero es exigente. Sí, sí. Es decir, mira, yo te digo, la verdad, siempre cuando me gusta ir, digamos, y decir las cosas sinceramente, como suceden, porque no estoy acostumbrado a la mentira, ¿no? Yo sé que si uno, yo llego a decir una mentira, al otro día me demiento, porque no lo sé, no lo sé hacer. Entonces siempre cuento las cosas como fueron. Yo cuando pienso, a mediados del año pasado, a principios del año pasado, me imagino que puedo, o me interesa esto de ser candidato intendente, inmediatamente se te ve el nombre de la visa, del visa. Claro, porque bueno, ya va buscando. Es inmediatamente, ¿no? Entonces, pero bueno, y ahí uno se le ve un perfil de persona que quiere que lo acompañe. Y muchas cosas de ese perfil coincidían con lo que es hoy Viviana y con lo que es su pasado, su trayectoria, con todo lo que tiene que parar, Viviana, ¿no? Y tuve una charla, una charla que tuve también con la vice intendenta, y yo le sugerí uno o dos nombres, ¿no? Que ella también. Y uno le dije, me dice, y le dije el de Viviana y me dice, Viviana. Y así cuando directamente me senté a hablar con cada uno de mi equipo, le decía, no, tiene que ser Viviana, tiene que ser Viviana, tiene que ser Viviana, hasta que se lo propuse, me dijo, yo voy a trabajar al lado tuyo, después veremos qué es lo bueno que tiene Viviana, que nunca me pidió ningún cargo, ¿no? Ella no me pidió ser vice intendenta, ella se puso a trabajar, a caminar a la calle conmigo, a acompañarme, y fue mi equipo, mi equipo, que la fue convenciendo. Está bien. A poquito, como quien dice, picándole el seso, hasta que viviana finalmente. O sea, que acepto. ¿Sabrán lo que va a significar? Bueno. No lo voy a asustar. No, no, no. No, pero digo, porque es bueno, es bueno Vivi, es bueno esto, lo que quiero plantear es esto. Es bueno el compromiso que se tiene. Porque yo lo digo desde una óptica más, no sé si es como un integrante de un medio, o como dueño de un medio, o como parte de un medio. Yo creo que uno lo dice como un ciudadano. Está bueno lo que planteaba Daniel. Le decía, mentir no sirve. Porque, más, en un terreno donde ya empieza campaña, cuando aparece la sombra de la mentira, se te viene todo de encima. Y muchas veces plantear las cosas como son, decir las cosas como son. Y creo, por ahí, por eso se lo planteaba a él. En la elección, en la convicción y en el convencer a un equipo, que en realidad el equipo termina certificando lo que él, en su momento, tuvo como idea, y esto que yo creo que la gente lo entiende, no es que le estoy tirando flores a Vivi, porque el que te conoce sabe la forma que tenés, cómo trabajás, cómo has trabajado, cómo trabajás. O sea, no es que estamos, yo no estoy descubriendo a nadie. O sea, que creo que, por eso es lo bueno que tiene este, y es lo que yo planteo. Y además se convalida en dos personas, que desde lo social, porque hoy en día, Viviana, lo social, realmente hay que saberlo manejar muy bien. Hay que saber escuchar. Y hay que saber exactamente. A veces muchas veces, sí, el vecino necesita ser escuchado nada más, y con eso, él ya se va más tranquilo. Porque yo por ahí digo, en el uno, bueno, vos te encontrás con la gente que te dice, sí, porque fui, vos sabés que me dijeron, pero no, el otro, no me quisieron atender, no, pero vos sabés que me dijo, pero no me va a cumplir, qué sé yo. Y yo por ahí, uno dice, yo no sé si, porque muchos de los que por ahí, somos críticos, no sé si tendríamos la capacidad para estar al frente de algo que tiene que ver con lo social, cuando a vos te viene un montón de gente, hay que subir, y la gente quiere soluciones. La gente quiere soluciones, y hay que saber, hacerlo entender, primero, que la solución va a llegar, pero que va a tener su tiempo, que no es, ayer te lo van a solucionar, sino que hay que esperar. Entonces digo, no sé si, porque muchos de los que somos críticos, yo siempre digo, deberíamos estar del otro lado, porque criticar siempre muchas veces se vuelve fácil, los que están, y en el hecho social, hoy, creo que en estos tiempos que se vive, me parece que es más complicado. ¿No? Sí, sí, yo también cuando pensaba el tema de tomar una decisión, sabía a qué me iba a exponer, a mí nunca, no me gustaron los medios, nunca preferí ser más bien de perfil bajo. Sí, media esquiva para las notas. Bueno, y ahora no me queda otro. Ahora sí, ahora no me queda otro. pero preferí siempre en estos años en el municipio, salvo casos puntuales, que sí había que salir a dar alguna respuesta, o a dar a conocer algo del trabajo, preferí esquivarlos a los medios. Y ahora igual, el tema de las redes, que por ahí está demasiado expuesta, que hay muchas personas que se prestan para, malintencionadas, que se prestan, pero bueno, nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir con la frente en alto, con los dos, porque estamos seguros del objetivo que perseguimos. Es seguir un camino que de alguna manera u otra ha planteado Mauricio Cravel. Sí. Por todo lo que significa obra, que lo estabas planteando recién. Es la continuidad. Cuando uno siempre habla de los proyectos, de las cosas, y dice, esto es un hecho municipal, uno no puede hablar de un proyecto, como si fuera que yo mañana me quiero comprar una cámara. No estamos hablando de cosas muy puntuales, cosas que hacen al ciudadano. Pero es la continuidad de todo lo que se está haciendo. Hoy en día nosotros tenemos una municipalidad que puede tener sus errores, como lo puede tener su desacierto, como lo puede tener cualquiera en la vida cotidiana. Pero más allá de eso, hemos logrado buenas cosas. Hoy, cuando muchos municipios, por ejemplo, no han tenido problemas para pagar los aguinaldos, han tenido problemas para pagar proveedores. Bueno, la municipalidad, Rodito es una municipalidad que tiene los sueldos, los aguinaldos al día, los proveedores al día, y a pesar de eso, hacen muchas cosas positivas. Como son las obras. Recién yo te hablaba de millones de pesos, obras que, por ejemplo, por poner el caso de los desagües puntualmente. En San Francisco, es cierto, están haciendo desagües. En otras ciudades, por ejemplo, en San Francisco, pero se está pagando la provincia. En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, es cierto, también están haciendo desagües, pero el gobierno municipal se ha endeudado a las futuras gestiones. Gracias a los desagües. aquí en Arroyito, nosotros estamos haciendo desagües con el dinero de todos los contribuyentes, y estando al día con los proveedores, con los sueldos, sin endeudar futuras gestiones. Y eso es lo que nosotros queremos continuar. Ahí queremos nosotros, ese camino que se ha trazado, sobre ese camino queremos seguir. El camino, un camino de la honestidad, el camino de la austeridad, el camino de la planificación. Yo creo que Arroyito, que tiene un crecimiento de, nosotros te hemos relevado que crece Arroyito mil habitantes por año. Eso quiere decir que esos mil habitantes, te puedo asegurar que 900, 800 van al sector sur de la ciudad. Por una cuestión de que Arroyito crece hacia el sur. En el sur, entre los próximos 10 años, vamos a tener prácticamente una ciudad nueva. Vamos a ver duplicada la población. Bueno, eso está bueno, porque trae prosperidad económica, que han visto ya, en las grandes cadenas de supermercados, los grandes emprendimientos inmobiliarios, que se van a instalar en nuestra ciudad, han visto hacia dónde va nuestra gran ciudad, que es un faro de una región. Bueno, nosotros tenemos que acompañar eso con planificación, pero también tenemos que acompañarlo con el costado social, porque cuando empezamos a crecer, también se nos vienen los problemas de ciudad grande. Muchos de los problemas que hoy los tenemos, hoy en día. Sí. Entonces, yo creo que hay que armar un equipo, que tenga, por un lado, la suficiente claridad y visión para planificar la ciudad, y un equipo también que tenga la suficiente visión para ir acompañándolo, todos estos asuntos, todo este crecimiento que trae aparejado de la problemática social. Yo les pediría que vamos a arrancar con la productora vice-interneta. El mensaje para la gente, para que opte por la continuidad. Bueno, es lo que siempre digo cuando me hacen esta pregunta. Le pedimos que nos acompañen, que nos acompañen no solo con el voto para ganar unas elecciones, sino que nos acompañen también con sus opiniones, con sus sugerencias, que aquello que ven mal, nos lo hagan saber para poder corregir. De hecho, nosotros con Daniel, que estamos repartiendo las propuestas, hay vecinos que nos invitan a pasar, nos hablan de alguna sugerencia que tengan, cosas que ven mal también, porque si bien es una gestión excelente, hay pequeñas cosas que quizás nosotros desde el municipio no las vemos, y el vecino sí. Entonces, bueno, que somos dos personas con muchas ganas, que si bien nosotros somos quienes representamos al oficialismo, nosotros estamos haciendo la campaña, la estamos haciendo nosotros con nuestro equipo, y las propuestas son hechas por nosotros y por nuestro equipo. En esto no está interfiriendo el señor intendente, donde por ahí lo que se puede llegar a confundir. Nosotros representamos nada más, y somos de la línea del oficialismo, pero la campaña la estamos realizando nosotros. Lo realizan ustedes con el equipo. Daniel. Bueno, decirle a la gente que confía en nosotros, que aquí estamos, una fórmula creo que joven, pero también con mucha experiencia, que vamos a terminar recorriendo nuestro objetivo, recorrer toda la ciudad, que los vecinos nos escuchen, nosotros escuchamos a los vecinos, creemos que Arroyito ha trazado un camino, que Arroyito es una ciudad en constante crecimiento, Arroyito es una ciudad que tiene un enorme potencial, que de acá a 10 años va a ser el faro de la región, que ya lo es, pero va a ser aún más, tiene un enorme potencial, y creo que los dirigentes que quieran estar enfrente de la municipalidad, tienen que estar a la altura de estas circunstancias, tienen que saber interpretar, tienen que saber ponerse al servicio de la gente, no la gente al servicio de los dirigentes, el dirigente tiene que estar al servicio de la gente, y eso estamos haciendo con Viviana, por eso le pedimos a la gente que confíe en nuestra propuesta, que confíe en nuestro proyecto, y que nos acompañe. Lo que me resta a mí es agradecer a los dos, porque sabemos que viene con semanas muy complicadas, hay que andar todo el día, encima el frío parece ser que se ha hecho presente nuevamente, y bastante fuerte, y sin embargo han seguido tiempo para nosotros, y digamos por ahí, como decía Daniel, una nota que la teníamos que haber hecho, pero por cuestiones por ahí de programación, que Daniel se le complicó, no se puede hacer, pero bueno, el medio está entero a disposición para lo que ustedes necesiten. Pero había algo también, tenemos que venir con la visa, antes con la visa. Claro, sí, sí. Yo estaba en el programa. Iba a venir, claro. Iba a venir solo, claro. No, hay que decirte a Fernando por la invitación, la verdad que... Cuando quiera, ¿no? Con gusto y muy cómodo. Estamos a disposición. Bueno, hemos tratado de que sea algo... Sí, sí, sí. Es una charla, digamos. Una charla. Muy rico el café. Bueno, eso es. Sí, bueno, pero no se lo agradecemos a él. No, no, no. No, no, es una persona que conoce mucho ahí en la municipalidad, porque ha estado parte también ahí en la cafetería, así que... Les conoce el gusto. Así que nuevamente, gracias, gracias por estar acá. No, por favor. Vamos, Fernando. No, 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 no. No, no, no. Gracias.